Estoy emitiendo una alerta amarilla en los departamentos de la Libertad y Chalatenango. Esta alerta amarilla también comprende a 29 municipios de la costa salvadoreña, además a Huayúa y a Nahuizalco. Y es que las lluvias de los últimos días han facilitado la humedad y la vulnerabilidad de los suelos. Junto al paso de una onda tropical ponen en riesgo a las personas que habitan en esos lugares del país que son susceptibles a inundaciones y a deslizamientos de tierra. A los municipios de Huayúa, Nahuizalco, mantener una permanente orientación a los conductores y a la población de los naranjos. En el caso del río Lempa tendremos que tener una vigilancia especial porque ya las presas hidroeléctricas llegaron a su máximo que pueden mantener. Pero las autoridades también observan de cerca las playas, pues la influencia de esos fenómenos permitirán que las mareas se intensifiquen, es decir, que se esperan olas de más de dos metros en esas zonas. Por eso piden a las personas en riesgo y a los demás visitantes que estén listos ante cualquier situación. Toda la región centroamericana se encuentra en un campo de presionario, lo que estará también favoreciendo las lluvias del tipo temporal sobre nuestro país. Y por lo que podremos estar viendo una condición de lluvias un poco más intensas. Para el día jueves ya estamos observando alturas de 2.2 metros y para el día viernes estamos observando ya alturas de 2.4 metros. Para el día jueves 5, viernes 6, sábado 7, domingo 8 y lunes 9 se recomienda mucha precaución a los bañistas y surfistas en playas y bocanas, a los pescadores y transportistas de pequeñas y medianas embarcaciones. Los centros de operaciones departamentales están activos para prevenir más muertes de personas, que de momento las cifras se mantienen en 6 desde la alerta decretada a finales de septiembre. Esta influencia climatológica podría disminuir hasta la próxima semana, con imágenes de Denis Bolaños, informó Inmar Batres.